Llamen a aquellas leyes de facultades omnímodas al gobierno, que sustituyen al Parlamento, al pueblo, etc. Llámenla de facultades totales, de facultades omnímodas. Pero me da la impresión que hay otros temas hoy de mayor preocupación. Miren, quiero proponerles esta reflexión. Bueno, el país quisiera ir rumbo a vías de hecho, lo que es de ahí. Un grave ejemplo que estimula las vías de hecho es avanzar en el diálogo con el terrorismo sin que el terrorismo permita que le verifiquen una tregua concentrada en los sí. Porque entonces, ¿qué dirán los trabajadores, los maestros, los médicos, las enfermeras? Al terrorismo le permiten todo y a nosotros nos maltrata. ¿Qué dirán los soldados y los policías de Colombia? Yo creo que el hecho de que la FARC se concentre en un sitio con verificación para cumplir un cese unilateral de actividades criminales. No solamente sería una señal de buena fe en materia de paz, sino un buen ejemplo a Colombia. Porque lo que hemos tenido hasta ahora, diálogo en medio del avance terrorista, es un mal ejemplo, es un incitante a los días de hecho. Presidente, y una última cosa, ayer vimos una imagen que al país conmovió de alguna forma el encuentro entre María Xenia de Santos y su esposa Lina Uribe. Un mensajito sobre eso. Chao, chao.